¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-s-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Señor, ¿qué hacemos con él? Webster a las que son cumpas, y luego nos encargaremos de él. Ah, Sir Percival, pensé que la orden de los Caballeros Reales de Su Majestad estaría envuelta en esta reyerta. Teníamos sospechas de una incursión rebelde, comisionado. Una conjetura elemental. En ese caso, tal vez esto sea de su interés. Whitechapel. Puramente circunstancial, claro. Le llamo evidencia. Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa. Sir Percival puede creer que apunta en una dirección, pero cambie su punto de vista y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta. Por favor, deleiteme con sus reflexiones, comisionado. Primero la rebelión y luego este Jack y las muertes del destribador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del consejo en dos días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpa. ¿Dónde he estado? Maldito tráfico londinense. Mon general, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparon por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Minato de Boa, ¿de qué posible, monsieur? Marquis. No me chanceo pas de ser aglés o no vos continúes. Vos retes mérités estar aquí a un momento, por ti. Mon general, me guiaré por sus consejos. Espero comprenda que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Algo anda mal. El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión. Justo lo que me preocupa. ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos. Ya escuchó al inspector Doyle. Ahora es una investigación policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tiene razón. Hay que llevar este asunto ante el consejo. Muchos siglos han pasado. Pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy, ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, ¿no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones? No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no solo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de Su Majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor o en contra? ¡Sí! ¡En contra, entonces! ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastian. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. La orden no puede quedar simpacito conmigo y todos por las calles. No puede negar que haya algo de verdad en la vida. We will end your week just like a Sunday. ¡Suscríbete al canal!